Aquí en Japón, el primer día de la escuela empieza en abril y todos los japoneses vienen a celebrar que han entrado en la escuela. Aquí hay otra boda, aquí es la época de Sakura así que hay muchas bodas. Esta cosa te predice la sur, te dice algo, algo, no sé. El número 15. Lo que pone ahí es el que no se suscriba es el link. Voy a ver si hay algún amuleto para el examen. ¿Qué se vee se? ¿Qué se vee se? ¿Qué se ve lo que se veía? ¡Un vacío! ¡Un vacío! ¡Un vacío! ¡Felicidades! este es mi equipo para grabar los videos en youtube la mujer lleva un gorrito con la que es cuando se enfada con el novio les salen cuernidos para que el barrio no los vea esa cuerda protege el templo de los demonios así que yo no puedo pasar en estos barriles está el vino japonés Sake, el que bebía su madre vamos a pasear por las calles japonesas donde hay mucha gente demasiada no los vientes y el siguiente de los seguientes y los siguientes del siguiente del siguiente Es lo siguiente de 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 lo siguiente McDonalds se va a poner No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Un poquito más de Tokio Ahora vamos a ir a la estatua del perro Jokiko Este perro estuvo un montón de tiempo esperando a su dueño Sin saber que había muerto Un día Jokiko intentó pararlo porque supo que tenía cáncer Su dueño y murió Y él pensó que se había ido a otra casa en la estación Y se quedó mucho tiempo esperando Hasta que encontraron su cadáver, el del perro, en la estación Aquí está el asato de Jokiko El pase de Tegra más grande Con más gente más fiel Ahora estamos en un parque japonés Este árbol es el más viejo de todo Japón Tiene 530 años Y este árbol tiene 90 años Es un manzano Y cuando le crecen manzanas Las tienen así Las chicas El que te hace rupal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, hay otro! ¡Otro de Dios! ¡Dios! ¡Se llama Casus! ¡Mira el tamaño de esas bolas! ¡Mira cuántos dioses hay! ¡Ahí seguramente está el Jesucristo! ¡Mira! ¡Ese es oro! ¡Está rodeado de Dios! ¡Mira! ¡Ese es Cristo! ¡Ese es Dios! ¡Ese es Cristo, eh! ¡Ese es Cristo de Dios! ¡Estos los demás son caquitas! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡Solamente escrito escrito! ¡Esta es la cola para entrar! ¡Te he tocado un Dios! ¡Hemos llegado a la tiemba más de ánimo! ¡Se llama Animato! ¡Ay, por cierto! ¡Animate! ¡Ese es Cristo! ¡Ay, por cierto! ¡Hemos llegado a la pie! ¡Aquí! ¡Entonces! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No sirve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el siguiente video os voy a enseñar lo que he comprado y también voy a sortear algo. Así que ¡Suscríbete ya! Hay más de cuatro plantas, esa de la quinta y hay más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!